La idea de comentarles acerca de los toros es, ha habido algunas situaciones que queremos comentar brevemente, entre ellas la cuestión de qué es a la usanza portuguesa. Nos han preguntado las personas que quieren ir a la corrida, a los que les hemos ofrecido un volante del evento, qué es a la usanza portuguesa. Bueno, comentar que en Portugal, en las corridas de toros, son incruentas, es decir, los toros no se matan, se lidian en el ruedo, se lidian el tiempo que marca el reglamento, que son más o menos de 13 a 15 minutos, va a haber un juez de plaza, va a haber banda, va a haber toda la formalidad que hay en un festejo, como lo pueden ver en la Plaza México, como lo pueden ver en Teciutlán, en todos lados. El festejo va a tener toda la formalidad. Los matadores salen a caballo, son rejoneadores, van a ser tres. Viene la primera figura de Colombia en el rejoneo, que es el maestro Andrés Rosso. Va a venir Fauro Aloy, que estuvo con Pablo Hermoso de Mendoza el día sábado. Y va a venir Julián Viveros, que ya está también a la puerta de la alternativa. Todos están toreando, todos, si ustedes ponen Fauro Aloy, va a aparecer, es hijo de un rejoneador de dinastía. Todos están confirmados, tengo videos de todos que ya están completamente confirmados. Con respecto al ganado, el ganado es de procedencia de Tlaxcala, es ganado de lidia, ganado limpio, nunca ha sido toreado. Eso también debe quedar en claro. Son toros en promedio entre 470 y 480, que es más o menos el rango de la jerarquía que debe tener esta plaza. La gente en la mañana puede venir cuando desembarquemos los toros, el domingo antes de comprar su boleto, verificar que los toros están en los corrales, para que la gente vea la calidad del espectáculo que se va a mostrar. Aclararle a la gente que sí, el espectáculo va a ser completamente como lo ven en la televisión, como lo ven en las plazas de toros, con la única diferencia es que no se van a matar. ¿Cómo se va a hacer en el último tercio de la lidia? Cuando en lugar de tirarse a matar al rejoneador con el rejón de muerte, se les va a dar una banderilla de un color y si queda en buena colocación, bueno, el juez y el público se darán cuenta si la faena y la banderilla merecen el que se les dé premios, que en este caso van a ser orejas o rabo. También alguien nos preguntaba el otro día, bueno, ¿qué pasaría si un toro sale extraordinario? Bueno, si un toro sale extraordinario, se le puede indultar también en esta plaza, independientemente de que se va a ir vivo, pues se le puede indultar en esta plaza, que también sería un honor, ojalá pase, pero lo que esperemos es que la tarde sea emocionante. Creo que complementa muy bien una feria que han armado con mucha categoría. Comentarles que la otra semana, y platicando con el presidente, todos los boletos los vamos a poner a la venta, van a ser al 2x1 la primera semana para que la gente se anime a ir. Los precios oscilan, no hay numerado, es decir, se van a respetar las jerarquías de la plaza en lo que es las barreras, que son las filas de abajo, el tendido, que es lo de en medio, y el general, que es la parte de arriba, porque así está seccionada la plaza. Pero si la gente compra un boleto de barrera, con que llegue temprano y se quiera sentar hasta adelante, no va a tener ningún problema. Lo mismo en el tendido, los boletos oscilan entre los 150 y el más caro 250. En el caso de los niños, estamos viendo si hacemos una promoción con los niños al 2x1, porque luego lo que le cuesta a los adultos, a los papás, es llevar a los niños. Entonces, la idea es que entre la gente, que no se quede el papel, que es un evento que la presidencia está apostándole para que sea diferente, y que una vez que la gente vea que es un espectáculo que ha valido la pena, el que también lo pongan a consideración, si podemos seguir haciendo corridas de toros, con la innovación de que el Zacapuaxcla, por medio del reglamento, se pueda no matar a los hijos. Hay un punto muy importante, que tiene que ver mucho que la gente confunde la crueldad con algo que requiere el animal. El animal tiene que ser picado porque el toro tiene mucha sangre. Entonces, al salir con toda la adrenalina en el cuerpo, lo que le puede pasar es, uno, le puede dar un infarto, trae mucha sangre, dos, puede quedar ciego, o tres, le pueden dar calambres, por eso luego se caen. Al toro se le pone un rejón de castigo, el rejón hace que el toro sangre y de alguna manera se vaya atemperando, pero la única cuestión es que el toro efectivamente no se va a matar, pero en lugar de picarlo, porque esto es a caballo, a pie se pican, a caballo no, a caballo se le pone el rejón de castigo, se le van a poner banderillas, se le llaman aretes, porque si alguien ha visto un toro de cerca, la piel del toro es muy gruesa, excesivamente gruesa, entonces cuando se le ponen banderillas, no se le pone un puñal, o sea, son realmente unos arpones muy pequeños, que el toro cuando lo siente, a veces lo único que le molesta es que los trae atrás, por eso es que levanta la cabeza, pero realmente se le van a poner los rejones. Pues mire, yo le puedo comentar que hubo primero mucha apertura de parte del presidente, de decir que la plaza no estaba ocupándose, tenía que ocuparse, le ofrecimos hacerla y él nos determinó que para no herir susceptibilidades, la corrida fuera incruenta, que no se mataran los toros en el ruedo, a lo cual nosotros creo que en un acto también de apertura accedimos, y hemos llegado a un muy buen acuerdo, creo que la gente también está contenta, va a haber un espectáculo muy bueno, pero a final de cuentas, pues vamos a tener el hecho de que no vean caer al toro en el ruedo, y bueno, pues si eso a mucha gente le hace bien y le parece bien para ir a este tipo de espectáculos, pues nosotros no tenemos ningún problema. Mire, estamos entrando en una época donde ahora al animal se le han dado la cuestión de los derechos, los derechos están simplemente hechos para el ser humano, obviamente el animal tiene una razón de existir, una parte de ser, en el documental de Francis Wolff, en el de Un filósofo en la arena, se defiende eso, hay animales domésticos y hay animales que no son para ser domesticados, el toro bravo no tendría razón de existir si no existieran las corridas de toros, efectivamente yo sé que hay mucha gente que le gusta ver morir al toro, hay que diferenciar que nosotros los taurinos no nos divertimos con ver al toro en la arena, nos emocionamos, que es diferente, para la diversión están el circo, el teatro y el cine, los toros son para emocionarse, cuando tú ves a un profesional a caballo o a pie salir a jugársela con un animal de 500 kilos y dices yo no haría eso, entonces le estamos dando la importancia tanto al toro como al torero, en este caso la idea de la rueda de prensa y de comentarle a ustedes es que por medio de ustedes la gente sepa que el toro no se va a matar, para que así el espectador antes de comprar un boleto y venir a generarnos un problema decida si quiere venir a la corrida o en su libre derecho también al no asistir, yo creo que esa es la idea, el quitarle al ayuntamiento esa responsabilidad y que sea el espectador el que diga yo quiero ir o el que diga pues me quedo en mi casa a ver el fútbol, tenemos también en eso, 150 el boleto general, ya una barrera, lo más caro son 250, de ahí no cambian los precios, promoción la otra semana todos los boletos al 2x1 y yo creo que con los niños si vamos a ir al 2x1 para que la gente, sobre todo que quiere ir y a veces no tiene el recurso, pues se vea apoyado por la presidencia. ¿Cuál será el costo para el niño? No, yo creo que el niño por ejemplo cuando es menor de 10 años va a entrar gratis, eso también hay que hacerlo saber porque luego ya los niños más grandes que pueden entender y disfrutar del espectáculo, bueno pues ya ocupan un lugar, entonces para que estén cómodos, yo creo que la idea de que también el niño vaya pues a lo mejor sean 50 pesos, algo que sea muy simbólico para la gente. ¡Gracias!